Hola amigos desde Zacatec, ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Top News, en donde les traemos semanalmente las noticias más importantes de toda la semana. Bueno amigos, la primera noticia como pueden ver aquí debajo es que la compañía Razer acaba de lanzar el Razer Phone, un teléfono dedicado al gaming o a los videojuegos que cuenta con unas especificaciones increíbles. Así mismo amigos como acaban de escuchar, este teléfono cuenta con especificaciones de una muy alta gama. En primer lugar podemos encontrar una pantalla de 5.72 pulgadas LCD de 2560 x 1440 y es de 120 Hz. Este cuenta con un Snapdragon 835, 8 GB de memoria RAM y almacenamiento de 64 GB expandible hasta 2 TB. ¡Wow! También este cuenta con una de las mejores baterías que podemos encontrar hasta ahora, que solamente hemos visto en el Huawei Mate 10 y es de 4000 mAh. También este cuenta con una doble cámara trasera de 12 megapíxeles cada una y una cámara frontal de 8 megapíxeles. También cuenta con Android 7.1.1 Nougat y lo que más me llamó la atención de todo esto es que lo vamos a poder encontrar a un precio de 699 dólares, o sea por así decirlo 700 dólares. La segunda noticia es que el Face ID de Apple no es tan seguro por así decirlo, ya que puede desbloquearse con un gemelo. Y eso me ha provocado mucha inseguridad tanto a mí como a muchas personas. Páginas como Mashable y también Tech Insider han utilizado gemelos para ver si el iPhone X o mejor dicho el iPhone X se desbloqueaba. Y satisfactoriamente el teléfono se desbloqueó. Hicieron pruebas también utilizando lentes y asimismo el teléfono también se desbloqueó. Y esto genera una gran inseguridad, pero no debemos alarmarnos tanto porque solamente es una prueba. Y me imagino que la gran mayoría de nosotros no tenemos un gemelo, a menos que nos hagan una estatua de cera. Ya para finalizar la tercera y última noticia es que HTC acaba de lanzar el HTC U11 Live. Bueno amigos algo que debemos de saber es que no solamente lanzaron el HTC U11 Live, sino que también lanzaron el U11 Plus. En cuanto a las características del HTC U11 Live, este cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, un poco más pequeña que la del U11. También cuenta con un Snapdragon 630, un poco viejo el procesador, pero también cuenta con un Adreno 510. Viene con 3 y 4 GB de memoria RAM, almacenamiento de 32 y 64, expandible hasta 2 TB y una batería de 2600 mAh. Y lo mejor de todo es que viene con Android 8.0 Oreo y resistencia al agua IP67. Y claro, pensamos que no iba a venir con el lector de huellas dactilares, pero sí, viene con un lector de huellas dactilares en la parte frontal. Hablando acerca de las características del U11 Plus, este viene con una pantalla Super LCD número 5 de 6 pulgadas, bastante grande. Y también viene protegida con Gorilla Glass número 5. Con una resolución de 1440 x 2880 píxeles, con una relación de aspecto 18-9. Este viene con el Snapdragon 835 de 8 núcleos, 4 y 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 64 y 128 GB. Este viene con una batería de 3930 mAh, no sé por qué no completaron los 4000 mAh, pero es cosa de ellos. Viene con una cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Y en cuanto a la calificación que le dio el DxOMark es de 90 de 100, o sea que es bastante buena la cámara. Y claro, este viene con la última versión también de Android que es 8.0 y también cuenta con Google Assistant. Y bueno gente, estas han sido las noticias de esta semana. Recuerda dar like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda contestar la encuesta de esta semana, que es ¿Cuál es el mejor smartphone para ti de este 2017? Y hasta la próxima entrega de Tessica Tech.